Tu cuerpo me pide un deseo, te lo calmo cuando hay perritos y de repente recuerdo lo viejo, todo el mundo pegó la licor y lo pegó. Tu cuerpo me pide un deseo, te lo calmo cuando hay perritos y de repente recuerdo lo viejo, Cuando el mundo pegó la limón y lo veo Mírala bien, bien pegado Ahora que es, para la pared Por la debo, pam, pam, pam Ahora es, ahora es Para la disco te invito Contigo me derrito Baby, ¿quién tú eres? Tu bizcochito Dale, báilame soresito y dame un pedacito Tú eres la jefa de la casa, yo soy tu perrito Tú lo sacudes, me dices que la desnude Que le besa el cuello y que lo disimule Yo lo hago pa' que sube, ella quiere que le ayude Baby, se va a dos pa' bajo, pero aquí hay relación